Las claves para el cuidado del gato, en primer lugar, es muy importante la alimentación. El gato en su estado natural es un animal salvaje que se alimenta básicamente de proteína. Es importante administrar un pienso de alta calidad e incluso intentar cambiar los sabores para que el gato no se acostumbre solo a pescado o a pollo, sino que sea capaz de habituarse a cualquier cambio en su dieta y es el día de mañana. Necesitamos cambiárselo por algún desorden que tenga, pues es importante que no deje de comer. Las fuentes de agua, porque a ellos les llama más la atención y ven un agua que siempre está limpia y que va corriendo. Si no tenemos las fuentes, lo que podemos hacer es todos los días poner agua limpia. El tema del aseo, ellos son gatos que se suelen acicalar diariamente. Esto es importante tenerlo en consideración y observar si nuestro gato deja de acicalarse en algún momento porque puede indicarnos que tiene algún trastorno como dolor en la boca, que podría ser un problema relacionado con algunos virus u otras patologías orales. Es importante administrar la malta, sobre todo en los cambios de estación, donde ellos se acicalan más habitualmente para evitar la formación de bolas de pelo. Las arenas es importante que siempre estén limpias, que si hay varios gatos en la vivienda tengan disponibilidad de un arenero o dos por cada gato, que la arena sea confortable. En casa tiene un rascador que me afiló las uñas, se mueve, me da miedo, me asusto, me voy al sofá y me las araño. Y muchas veces los propietarios se enfadan y regañan al animal, pero él no entiende por qué se le está regañando. Evitar las ventanas abiertas, ellos necesitan salir al exterior y es una urgencia bastante frecuente tener gatos paracaidistas, los llamamos así. El gato no es un animal tan independiente como se piensa y al introducirlo dentro de las casas, pues hay que intentar interactuar con ellos. ¿Cómo podemos jugar con ellos? Pues fomentando la caza, ellos necesitan cazar. Es importante jugar, si queremos, con el láser, intentar que al final conduzcamos ese láser a un premio, porque si no el gato intenta cazar algo que no existe y al final se acaba frustrando. Igualmente tenemos que intentar que nuestro gato tenga acceso a varias alturas, podemos colocar estanterías, esconder bolitas de premio o de pienso en las estanterías para que ellos no sean un gato aburrido que se pasa todo el día en el sofá durmiendo y comiendo, que al final lo que estamos haciendo es gatos obesos.